¿Eras una vez? La historia de un hombre que vivía en una casa y que le diría a él que sería de papel. Una mañana, como cualquier otra, las olas chocaban cerca de su ventana y él apreciaba con calma como la basura las surcaba. En un momento de descuido vio como su mayor temor se hizo vivo. En segundos su hogar se vio derruido y su estado de ánimo decaído. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar y lo único que se le ocurrió fue llorar. La noche llegó y el frío lo atacó, por suerte. La mañana siguiente amaneció con un cálido sol, el mismo que causó el deshielo de ese gran corazón helado. Él se encontraba feliz e ingenuo todo lo que sufriría el mes de abril. Las noches las pasaba al raso sin ningún techo al que recurrir. Debido a eso, en el trabajo no pudo cumplir todo lo que se esperaba de sí, hasta llegar al punto en que ni comida conseguía. Finalmente se le ocurrió entrar a una casa en la que nadie vivía para pasar unos días, que se convirtieron en casi toda una vida para él y los propietarios de esa vivienda que la dieron por perdida.